Música Mi amor, ¿y de dónde sacas tanta plata? Ah, pues de la hacienda, ¿dónde más? Sí, mi tía, yo sé que tú tienes una hacienda, pero ajá Ajá, por eso, la vaca, el ganado, de ahí sacó toda la plata Ah, ok Sí, por eso, tengo muchos teléfonos, muchas haciendas, muchas cosas ahí ¿Ahí? Por vender Dime, tengo que hablar un momento conmigo ¿Por qué? Y un oficial, yo no hice nada D, está arrestado ¿Arrestado por qué? ¿Arrestado por qué? ¡Suélteme! Venga Mi novio es un acosador Me acosó Ya va a llegar No, ¿qué te pasa? Mi novio no es así Mi novio es una buena persona No, es mala Mi alma es mala ¿Qué te pasa? Mi novio no es una buena persona No ¿Qué pasa? Mi novio era un acostador. Estúpida. ¡Ridícula! ¡Siempre cansada! ¡Cansada! ¡No tienes que ser así! ¡No, no! ¡Porque, chavo! Así como me acosté, te voy a acusar a vos. ¡Qué pasa! Se me quedó loca, es tu vida. ¡No tienes que ser así!